Yo no espero más, quiero decirte que Solo contigo puedo hablar de amor Si tú no estás aquí, estrecha, estrecha a mí Yo soy celosa, yo no resisto más Tal vez me pensarás, oh no te importa más Porque mi vida es sin esperanza Y mi felicidad es un recuerdo que Tengo para aliviar mi corazón Ay tú, tú no tienes sentimientos Yo te amo, yo te odio Dame un poco de amor Ay tú, tú no tienes sentimientos Y esta noche de nuevo estoy desesperada Buscándote a ti Eres un sueño que vive dentro de mí Yo soy feliz de darte todo mi amor No quiero la pieta Pregunto por tu amor Tú ríes y te vas Explícame por qué no me dices sí Ay tú, tú no tienes sentimientos Yo te amo, yo te odio Yo te amo, yo te odio Dame un poco de amor Ay tú, tú no tienes sentimientos Ay tú, tú no tienes sentimientos Y esta noche de nuevo estoy desesperada Buscándote a ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eres mi sueño hermoso Eres mi grande amor